¿No sabes cómo se desarrolla el cerebro de tus hijos? ¿No sabes cómo permitir que ellos tengan una mente sana? ¿No sabes cómo potencializar su memoria? Si no conoces el desarrollo del cerebro de tus hijos, entonces, ¡está en apuros! ¡Bienvenidos! Bienvenidos a este programa hoy que vamos a hablar de este órgano, de esta parte del cuerpo tan importante de la cual debemos tener pleno y absoluto conocimiento porque es que el cerebro de nuestros pequeños se desarrolla de una manera muy distinta a la de nosotros. Nosotros ya estamos acomodados, pero el de ellos está ahí, crece, que crece, que crece. Así es, pero por eso mismo, comienza, es muy maduro, pequeñito, entonces, nosotros los padres debemos saber esto para poder acompañarlos y no pensar que de pronto cuando empiezan con esas pataletas, esas rabietas, o a decirle a todo no, simplemente es que qué niño tan malcriado, qué niño tan grosero, Juanpa. Así es, es como si fueran unos pequeños adolescentes que hay que entender, que hay que comprender y que hay que ayudarles, porque es que he aprendido algo, Luis, que me ha aterrizado mucho con cada invitado que hemos tenido a lo largo de todos estos programas en apuros. A ver, Juanpa, compárteme a mí y a todos los televidentes a esta hora en apuros. Es que no son ellos, soy yo. Es uno el del problema, es uno el que no sabe dirigir a los pequeños, ellos simplemente son nuestros hijos, son niños, son inocentes, son espontáneos y dependen absolutamente de nosotros y somos nosotros los que optamos, si nos enojamos, si nos airamos, si no los educamos y todo, todo, todo es la crianza que nosotros les estemos dando a ellos. Pero también hemos aprendido aquí en apuros que si tomamos esa opción de simplemente morirnos de la rabia, ser impacientes, eso también lo van a aprender ellos. Entonces, a ver, ¿cómo va a ser esa crianza respetuosa y responsable partiendo de nosotros que somos los adultos y los que tenemos que llevar de la mano a nuestros hijos en todo este proceso? Así es, Luis, hoy por eso tenemos la compañía de nuestra invitada especial, ella es Luisa Jaramillo, coach esencial que nos estará adentrando a este mundo del cerebro, la mente y los comportamientos para entender un poco más a nuestros pequeños. Y tenemos líneas. Así es, los invitamos para que nos llamen y nos compartan a ver ustedes qué saben del cerebro de nuestros niños, del cerebro de nosotros y nos pueden llamar a la línea 268-6030 o a la línea WhatsApp. Y también, así es, Luis, 304-598-9068. Y hablando de WhatsApp y las líneas telefónicas, Luis, pues te voy a presentar algo que tengo por aquí. A ver. En nuestra pañalera... ¿Qué tenemos hoy? Hay una cuestión muy importante que vamos a desarrollar hoy gracias a la fidelidad de nuestros televidentes. ¿Reconoces estos libros? Pero por supuesto, de la doctora Adri. Así es, así es. Hoy vamos a realizar el sorteo de estos dos libros que tuvieron cabida dentro de nuestro tema, el azúcar. Entonces, como aprendimos mucho del azúcar, vamos a rifarlos hoy... Ya, al final, en la mitad del programa. Pues eso lo sabremos más adelante, porque vamos a dar el libro de secretos de superhéroe, las frutas, a los integrantes de la tribu. Quienes nos han escrito a través del WhatsApp y han dicho, yo quiero ser parte de la tribu para compartir contenidos con ustedes y demás. Entonces, hay un grupo pequeño por ahora que está en crecimiento y a ellos les vamos a rifar el de las frutas. Y este de las verduras será para todos aquellos quienes nos enviaron fotografías de sus pequeños comiendo una frutica. Fotos también familiares. Aquí vamos a ver entonces el compilado de las fotos que nos han enviado a nuestros fieles televidentes. Aquí tenemos a Andrés David. Mire, qué delicia. ¿Qué se está comiendo ahí? Uy, no sabemos. La familia Arango. Manzana Roja. Todos juntos, miren. Banano, manzanas. Qué delicia, qué delicia. Papaya. ¡Sandía! ¡Sandía, sandía! La familia Sandoval. Vamos a ver quién. Josué Garro. Mire, una ensalada de frutas. Esa la vimos apenas anunciamos el sorteo. Donde vimos para este hombrecito le encantan. Mira, Juan Andrés, cómo se devora ese mango chupado. Increíble ese mango, 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 delicioso mango. Ahí sí, papaya, que me encanta. María Alejandra. Sí, está papaya. Y por ahí hay una rodaja de mango, delicioso mango. Qué rico. Ahí están algunas fotografías de algunos de nuestros televidentes que nos enviaron sus fotos. Y yo por aquí las tengo impresas. Y entonces... Recordémosle a los televidentes, Juanpa, ¿cómo va a ser entonces ese sorteo? Ya sea en un momentico o al final del programa. A ver. Vea, para que no se pierdan este programa que va a estar muy interesante, lo dejaremos al final. Al final y va a ser muy sencillo. Son 11 personas que nos enviaron las fotografías y esto va a ser un sorteo, así como programa concurso. Las vamos a lanzar, vamos a tomar una y esa será la persona ganadora de uno de los libros. Y también, pues, de la tribu, aquí están los participantes, ya los tenemos listaditos. Todos los que van a participar hoy por parte de la tribu por otro de los libros. Así que no se pueden perder este programa ni un solo instante, ni un solo minuto, ni un solo minuto. Que, por cierto, Juanpa, estos libros me recuerdan que comer saludable estimula mucho el sano desarrollo del cerebro. Total. Que eso también nos lo va a compartir hoy Luisa. Así es. Más adelante. ¿Cuáles son esos alimentos que estimulan el desarrollo cerebral? Por ahí hay un mito que es bueno como confirmarlo, pero dicen que los alimentos que tienen forma de cerebro ayudan al cerebro. Me explico. Por ejemplo. El zapote. El zapote no tiene forma de cerebro porque si ustedes rompen la semilla, la semilla es como forma de un cerebrito. Entonces, ¿qué dices? Que comer zapote ayuda mucho al cerebro. Pues vamos a salir de esas dudas ahora con Luisa Jaramillo que va a ser nuestra invitada de hoy para que nos resuelva todas estas inquietudes. Alguno. El brócoli. Tú ves un brócoli. Y el brócoli, pues, si uno lo ve como no desde la parte del tallito porque es un arbolito, pero si tú lo ves desde arriba, pues, como con esas anjitas, esos punticos, uno también podría decir que se parece a un cerebrito. O las nueces. Hay cierto tipo de nueces que para romperlas pues son con forma de cerebrito. Entonces, por eso les digo, es un mito. Es un mito. ¿Qué tan cierto será? Pues hay que investigar al respecto. Recuerden, nos pueden llamar a la línea 268-6030, ya sea para compartirnos cómo les parece el programa, si tienen algunos temas que quieren que desarrollemos aquí en apuros o cuando tengamos nuestra experta para que conversemos con ella y si tienen alguna pregunta que ella les pueda resolver también. Pues, maravilloso. Para eso estamos acá. Así es. Para eso estamos y vamos a ir a unos mensajes institucionales que se van así rapidito para que entremos entonces en materia. Nos vemos en unos cuantos segundos. Estás viendo En Apuros. Hola, soy Mónica Jaramillo. Quiero me darles un saludo muy especial a todos y bueno, les cuento que sí, obviamente. Joaquín nos ha puesto en apuros varias veces. Es un niño especial, es un niño muy especial con una inteligencia emocional muy bella, pero además con sus inquietudes normales de su edad. Una vez estábamos en un consultorio médico y se acercó una paciente en silla de ruedas, una mujer de avanzada edad y con tanque de oxígeno y se acercó y la saludó y de un momento a otro le pregunta ¿cierto que tú ya estás, que te vas para el cielo? Entonces, la señora se vio, la mamá, la persona que estaba acompañándola no tuvo otra que reírse también y bueno, nosotros, a ser los que no habíamos escuchado nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Osuntas incómodas! ¿Y ahora qué digo yo? ¿Qué hacemos? La inocencia de nuestros niños, pero por eso también hoy vamos a hablar del cerebro para entender por qué los niños se comportan así, por qué debemos mirar y que nuestras necesidades que tengan ciertos comportamientos, ciertos miedos, ciertas emociones, en fin, hoy vamos a hablar de ese tema hoy, por aquí nos está sonando el teléfono, Juan, perfecto, el teléfono está sonando porque alguien ha marcado la línea 268-6030 y vamos a contestar entonces esta llamada. En Apuros, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Ana Gómez. Ana, bienvenida, te voy a poner en altavoz, ¿cómo estás? Muchas gracias, felicidades por tan precioso programa. Ay, Ana, hacemos lo que podemos, muchísimas gracias por esas palabras y bueno, cuéntanos, ¿cómo quisieras participar? Nos encanta eso, Ana. Sí, me encanta. Qué rico, Ana, ¿nos llamas desde dónde? Me enrique mental. Ah, bueno, Ana, ¿y tu experiencia con la crianza? ¿Hijos, nietos? ¿Cuidas a...? Yo no tengo hijos, nietos, viñetos. Muy bien, Ana, entonces, un saludito muy especial, gracias por vernos y gracias por llamarnos también. Con mucho gusto. Un abrazo, Ana. Gracias a ustedes. Hasta luego, bueno, ya nos conectamos con Ana, que nos llama entonces desde Manrique, que no se pierde ni un solo momento en nuestro programa. Y ya tenemos también a nuestra invitada de hoy. Así es, tenemos a Luisa Jaramillo, ella es coach esencial en educación. Vamos a preguntarle a ella, ¿de qué se trata esto? Luisa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo te estoy? Qué rico tenerte nuevamente aquí en Apuros, Luisa. No, de verdad que muy contenta, feliz y con este tema que de verdad que a mí me apasiona completamente. Muy bien, Luisa, para que nos saquen entonces de la duda con respecto a tu vocación, a tu profesión, ¿en qué consiste eso de ser coach esencial? Luisa, ¿me escuchaste? Hola. Hola. Ah, bueno, sí creo que no me, no, por cuestiones ahí de conexión, no se logró entender como la pregunta, pero queríamos salir como de la duda antes de entrar en materia, Luisa, ¿en qué consiste ser coach esencial? Claro, no, mira, ser coach es como esa persona que saca lo mejor de tipo 1, 2, unas bases, yo obviamente encuentro con un equipo desde la neurociencia, desde la psicología y desde el coaching, y alineamos todo esto para sacar lo mejor de las personas, sacar lo mejor de los niños, como es muy importante, desde cómo funciona el cerebro, desde lo que pensamos, desde lo que decimos y desde lo que decimos y hacemos. Porque lo único y lo real es poder alinear todo esto para que se vea relacionado en lo que se va a actuar. Usted es un verdadero coach, por lo que decimos mejor, y te lleva a tomar decisiones, no desde un observador, sino desde el suyo, esa es una gran diferencia, desde tu observador, tú tomas decisiones asertivas, con un A, con pantonio, y por eso es tan importante ir de la mano, tanto de la neurociencia, de los neurocientíficos, como también de los psicólogos. Muy bien, hoy iremos de la mano contigo, para que aprendamos entonces un poquito de ese desarrollo cerebral en nuestros pequeños. Luisa, y comencemos con algo que yo creo que, digamos que hace pocos años fue que nos empezamos a interesar en pensar cómo funciona mi cerebro, para yo saber cómo actúo, y hoy vamos a hablar específicamente de nuestros niños, cómo es el cerebro de nuestros niños. Así es, esto es un tema fascinante, porque como padres necesitamos conocer cuál es la diferencia en el cerebro de un niño, de un adolescente y de un adulto, porque a veces les pedimos a nuestros niños y a nuestros insistentes, conclusiones y reacciones que ellos no están capaces de dar. Vamos a poner un ejemplo, antes se decía que el cerebro ya llegaba a su límite, a su totalidad, a los 12 años. Desde la neurociencia ya conocemos que el órgano, que es finalmente el último de desarrollarse, o sea el cerebro. ¿Ustedes saben mucho? Pues yo por ahí en lo que estuve leyendo decía que más o menos hasta los 21 años estaba como madurando un poquito el cerebro, o estoy en lo equivocado, en lo, no sé, pues realmente es un tema que no conocemos mucho, y por eso hoy queremos que tú nos compartas todo tu conocimiento. Y más bien es que el cerebro llega hacia siempre, desde hace unos 30 años, y aquí viene la gran diferencia. A ver, tuvimos muchas sinazas, pero en un correo es un mínimo por el contrario, y es que tuvimos que tener mil millones de conexiones, de financieros. Todas esas cosas son las pequeñas, en un sistema financiero. Así que los niños son como maquinitas, se aprenden, se aprenden, se aprenden, se aprenden, se aprenden, se aprenden, se aprenden. Cuando vamos a hacer financiero, esas cosas se van por bien, pero también las podemos ir recuperando a medida que vamos a aprender y dos cosas nuevas. Y por eso es tan importante que los papás que nos están escuchando jamás dejen de aprender. Entonces, esta es una de las diferencias. La cultura es una de las que se va a un idioma, pero aquí viene el punto. Es que se desahora, se trán para adelante. Sí, se trán, nuestro sentido gasto, luego sigue el cerebro índico, y luego sigue nuestro módulo frontal. Este módulo frontal es una de las diferencias de nuestra ropa. Y aquí va a ser una de las diferencias de los adultos y de los adolescentes. Y nosotros nos pedimos que en ese módulo frontal, ¿qué es lo que tenemos? Es la parte de racionalizar, parte de la función lógica, de la función objetiva, de que hay que controlar nuestros impulsos, de controlar nuestra empatía, y aquí es algo de organización. Y ya sabrán a qué me estoy revistiendo los papás, pero saben a que siempre estamos detrás de los niños y de los adolescentes, en que se organizan su cuerpo, en que por qué respondió así, y en que por qué asignó así. Y es que es una gran diferencia, los adultos tienen que estar desarrollados todo nuestro lóbulo frontal, pero los niños y los adolescentes aún no lo tienen desarrollado completamente. Y esto es importante, porque los mismos adolescentes, los mismos, pues los niños, dependiendo del caso, pero que los mismos adolescentes se den cuenta de esto. ¿Por qué? Ustedes saben que los adolescentes tienden a tener riesgos, que ellos no tienen esa clase de conclusión que nosotros tenemos, de que esto está bien hacerlo o esto no está bien hacerlo. De eso se trata nuestro lóbulo frontal. Estamos hablando en sí como de los límites de los papás, cuando decimos podemos hacer esto, de la importancia también de eso. Así es, porque nosotros, obviamente, los papás somos los que tenemos que ayudar en el desarrollo de ese lóbulo frontal. Entonces, cuando nosotros nos ponemos, yo lo llamo, perdemos la batalla con alegar con nuestros adolescentes, con discutir con ellos en un tema que ellos todavía no logran discernir, no logran concluir. Pero que si yo le muestro esto, si yo le enseño que su cerebro aún no está totalmente desarrollado, y que ellos aún tienen conclusiones que no los llevan a definir entre si esto es peligroso, si esto no. En el momento que ellos vayan a tomar decisiones, si yo me anticipo a esto, ellos ya van a tener como decisiones más asertivas, más apropiadas a lo que ellos quieren lograr. Luisa, ¿qué tan importante es que ellos aprendan a tomar sus propias decisiones? Mira, a veces como papás solemos sobreproteger a nuestros niños, y esto no es bueno para nada. Hay unos límites que obviamente cada familia debe poner. Para algunos papás es más importante la conducta en la mesa, para otros es más importante el orden, pero hay unos límites que se podrían dejar que los niños puedan tomar sus decisiones porque eso ayuda al desarrollo del módulo frontal. Ejemplo, una niña de tres o cuatro años que quiere que ropa ponga el día de hoy. Entonces ella puede elegir qué ropa se pone el día de hoy. ¿Qué importa que no le salga tanto? ¿Qué importa que los papás se quedan como un postadillo? Pero ella decidió, y esto le ayuda mucho cuando están más grandes a tomar decisiones asertivas, con seguridad, con propiedad. Por eso es tan importante dejar que también ellos, desde edades pequeñas, vayan tomando decisiones, obviamente las apropiadas, las cositas que ellos puedan ir decidiendo para que se sientan de verdad fortalecidos en eso. Luisa, si nos devolvemos un poquito a esos niños pequeñitos y hablar de ese cerebro reptil, ¿cómo ayudarle y hoy compartir con todos esos papitos que nos están viendo, cuidadores, a controlar o a manejar a esos niños las emociones y que nosotros no simplemente digamos es que es un niño rebelde, es que es muy grosero? ¿Cómo entender que no es una pataleta porque sí, sino que su cerebro es inmaduro? Así es, los niños y los adolescentes tienen muy desarrollados, tienen muy excepción, es donde está todo el tema de las emociones, de la sexualidad, del deseo, de las recompensas también, y aquí vienen unos temas importantes en el desarrollo. Entonces yo como papá, te voy a ir mostrando a mi hijo primero, en el sentido de que las buenas retribuciones, las recompensas, el cerebro funciona con recompensas, como seres humanos podemos estar en el mismo loco, siempre buscando recompensas, con nuestras naturales, o también de las otras que no queremos que lleguen a nuestros hogares, ni a nuestros hijos. Entonces cuando yo le doy recompensas a mis hijos, por las cosas buenas que van logrando, y una recompensa es un gran salón, bueno, rico si se los pueden dar, rico, pero una mínima recompensa es una sonrisa, es gratis, es una buena compañía, lo que está haciendo. El cerebro del niño es como si fuera un árbol, en ese cerebro reptil están las raíces, y nosotros le damos seguridad, porque en el cerebro reptil está como, tengo hambre, tengo sueño, tengo sed, también nos estamos aquí, entonces si nosotros le damos toda la seguridad del mundo, entonces vamos a encontrar niños más oscuros. Luego sigue todo el tema, ellos reaccionan, no gestionan, no hay mucho controlarlas, porque es difícil controlarlas, pero sí es importante enseñarles a gestionarlas. Están en ese tronco emocional, y aún digamos que no sale ese fruto del lóbulo frontal. Ese lóbulo frontal somos los papás, quienes tenemos que ir guiados de la mano con ellos, para poderles dar las herramientas. Yo lo digo fácil, como si tuvieras una conferencia TED, que tiene que hablarle al adolescente, corto, concreto y súper feliz. Eso es lo que tenemos que lograr con ellos. No es que enfrentarnos a ellos como adolescentes, porque lo que hacemos es alejarnos de nosotros. Si nosotros nos guiamos en ese proceso que ellos aún no han creado, ya los papás no vamos a decirles, oh por Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo esto? Ya comprendemos, ustedes no quieren concluir de que están a millones en ese lóbulo, que están todas las emociones. Entonces es muy importante que los papás conozcamos esta información y que la apliquemos. ¿Por qué? Apenas que no estaban ahí. Porque también en ese desarrollo es muy importante que tengamos claro que estos estímulos o esta forma de comportarse, ellos también la van desarrollando cuando estén adultos. Entonces dependiendo de cómo maneje yo ese desarrollo con ellos en su cerebro, vamos a encontrar que en el adulto, por ejemplo, la depresión puede ser el resultado de un estrés en el adolescente o un estrés en los niños, como que hay diferentes tipos de estrés y eso pues hablaremos en otro momento, pero esos estrés, de que es un alto, muy alto, extremo, ese tipo de estrés no es bueno en el adolescente. Y como el adolescente tiene tan desarrosado, ese cerebro límbico se estresan dos y tres veces más que nosotros, los adultos. Muy bien. Aquí aprendiendo entonces de este funcionamiento tan importante para aprender a orientar a quienes están bajo nuestra batuta y también a quienes nos rodean. Vamos a ir a ver una nota de unas chicas muy particulares que desde Coconuco, en el Cauca, nos enseñan que si se meten con una, se meten con todas porque ellas son muy unidas en Así Somos. Nosotros nos conocemos hace seis años. Venimos comenzando desde transición. Le damos un gran valor a nuestra amistad y si se meten con una, se meten con todas. Este año ya casi se acaba, pues algunas nos vamos a ir para un colegio, las otras para otro colegio, entonces mi amiga aquí presenta a Papu Payán. Entonces, a mí se me va a hacer muy duro porque tengo otras amigas, pero no va a ser lo mismo que estar todas juntas. Cuando salga en vacaciones, sé que si ellas no me olvidaron, yo voy a visitar. Yo quisiera que nosotros nos fuéramos al mismo colegio, pero no se puede, pero yo siempre la llevaré en mi corazón. Y nos vamos a recordar por qué esta amistad nos olvida. De todos modos, aunque nos separemos, siempre vamos a estar juntas y vamos a luchar por la amistad que nos tenemos. Toma uno, acción. Creativo. Fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Así somos. Así somos. Años de amistad donde es, así decimos, si se meten con ellos, se meten conmigo. Qué bonito todas esas experiencias que nos comparten aquí en estos juegos. Luisa, seguimos contigo y quiero preguntarte algo. Ahorita hablamos de crianza respetuosa y en esa crianza respetuosa hablamos también de no a los castigos, sí a los límites y hablamos de no gritar porque también como le pedimos a nuestros niños que no griten cuando nosotros les estamos pidiendo también a manera de forma en gritos y en la voz con voz muy alta que no lo hagan. ¿Cómo repercuten en el cerebro de nuestros niños todas estas acciones? Así es, mira, nosotros estábamos acostumbrados que nosotros fuimos criados de esa manera, ¿cierto? Digamos que algunos, bueno, en castigos, en diferentes formas de crianza, pero ahora desde la neurociencia hablamos de que no es adecuado el castigo por ningún momento, por ningún lado que le busque saber los niños más castigados por los más que se comportan mal. Pensaríamos que entonces si el castigo fuera algo que funcionara bien en el cerebro y que el niño pudiera como aprender de esto, entonces se comportaría muy bien en el cerebro que se comporta de todos los niños y no se comporta de más. Entonces es importante que aprendamos que nuestros niños están en el momento de desarrollo y que es como debemos de estimular como un acompañamiento desde el ejemplo, desde la retribución, buena retribución a sus comportamientos positivos. Sentimos a poner en alto a los negativos y a poner en bajo los positivos. Entonces cuando uno de sus muñejos digamos que se está portando mal, que no está teniendo su comportamiento que es el adecuado o el esperado, hay que mirar dos formas. Primero cómo están los límites en casa, si yo de verdad estoy siendo coherente en lo que pienso, en lo que digo y en lo que estoy haciendo y expresándole a mi hijo o si yo estoy salida de tono con los límites que estoy poniendo. Eso es una de las razones. Y lo otro es ser coherente con bien en las consecuencias. Ya no hablamos de castigos sino de las consecuencias y las consecuencias casi que son innatas de todo lo que han hecho. Entonces, ¿en qué falle? ¿en qué falle? ¿en qué falle? ¿es que volamos de algo de la culpabilidad? Y no es hacerlo sentir culpable porque solemos como padres mira cómo estás de patante mal, cómo eres de grosero, cómo eres y no es titular no es institutivo. Él no es grosero, él se está comportando de una forma grosera o de una forma equivocada y a eso tenemos que hacerle mucho enfatismo. Para que no hagamos en el niño como que cree que él es algo que finalmente no lo es, que es un momento de su proceso, hay que tener mucha paciencia como padre. Mira, hay un estudio en el que evaluaban las emociones como si pudiéramos poner una camarita al cerebro de un niño de un adolescente y de un adulto. Para un adolescente por ejemplo que hoy se encuentra en el colegio con una amiguita que fue peinada de un aseo y se está dando hacia la casa impresionante. Mi mamá dice pero calma, eso no importa, porque mira, yo no he podido parar esto, yo no he podido para ella eso es tan importante, es como si estuviera sucediendo un acontecimiento internacional y si evaluamos esto, las emociones y todo lo que sucede en el cerebro de un niño, de un adulto y de un adolescente es como si hubiéramos de verdad una U, ellos experimentan las emociones como si fuera el multicolor, lo llamo yo y nosotros digamoslo, por así decirlo, como en blanco y negro, entonces ellos extienden todas sus emociones a millones por toda esa velocidad que tienen en su lóbulo y que aún no tienen esa conectividad con el lóbulo frontal quienes le dicen calma, relájate, tranquilo, entonces puede ser tan importante que en una de las formas como podemos apoyarlos es anticiparnos a lo que ellos pueden no tener la decisión correcta en su momento, ejemplo, cuando tenemos salidas con nuestros adolescentes y les vamos a anticipar mira, tú vas a salir y puede que te encuentres con X o Y cosas o personas y tú vas a estar en la capacidad de decir no, entonces ya nos pusimos un límite, ellos ya tienen un claro que decir en el momento porque si sucede así tan rápido y no les hablamos de lo que realmente sucede en el mundo, ellos por su incapacidad, por su falta de conexión con ese lóbulo frontal no van a tener la certididad de responder y pues finalmente van a caer donde no queremos que caigan como papás, como docentes y obviamente como familia, entonces anticiparnos ante las cosas que ellos pueden encontrarse para ayudarlos en el acompañamiento del lóbulo frontal es muy, muy importante. Muy bien, Luisa, ¿cuáles serían esas claves o tips para estimular el desarrollo cerebral en nuestros hijos o estudiantes o personitas que están bajo nuestro cuidado? Entonces, ¿cuáles son esos a manera de tips enumerándolos ya que el tiempo se nos está acabando entonces como para poder darle herramientas a los padres? Claro que sí, mira, enseñarles a los niños la gratitud, la empatía es muy importante, la empatía hace que nuestro cerebro libere todas esas hormonas que nosotros llamamos las hormonas de la felicidad y nosotros les debemos de enseñarles a los niños lo feliz y lo bendecido que podemos con las mismas cosas. Esto es una de las maneras en que nosotros podemos ir desarrollando en ellos. Otro de los que hablábamos ahorita es dejar que ellos tomen decisiones también, como lo hablábamos de la niña de tres o cuatro años déjala que se ponga el vestido que quiera, déjala que fuera con las mismas manos y finalmente ella sienta que son valoradas y entendidas. Reportar las conductas positivas, eliminar el castigo no de alguna manera y obviamente el ejemplo. Cuando nosotros damos el ejemplo es la parte básica y fundamental para que el desarrollo de ese cerebro se lleve a cabo como todos los papás quieren. Luisa, este es un tema muy amplio que ya más adelante volveremos a desarrollarlo desde otro punto seguramente. Recuérdale por favor a todos los televidentes dónde te pueden encontrar. Bueno, yo los espero en mis redes arroga mi cajar a mí en Instagram. Ahí contamos con muchas herramientas como papás, como seres humanos, como empresarios, como líderes y ahí podemos encontrar un buen grupo. tenemos un equipo que nos va a hacer y tenemos todo un equipo al bienestar en un grupo. También es un placer tenerlos ahí. Los espero en Instagram, también en Facebook como nuestra planilla Jaramillo o en Twitter como Linda Pernal. Ahí los encuentro. Recordar que somos seres humanos y que aquí los seres humanos nos equivocamos y que hoy los papás tengan como esa libertad y esa esa forma de estar que los próximos sepan y desarrollo y que los podemos acompañar y que finalmente lo que para nosotros es tan loco para ellos es un proceso que aún no ha concluido pero que yo sé que va a concluir muy bien con todas las las preguntas que ustedes dan acá. Así es, Luisa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos encanta tenerte en apuros, así que más adelante trataremos de muchos otros temas que sabemos que tú tienes mucho para compartirnos así que hasta una próxima oportunidad, Luisa. Gracias, Luisa. Chao. Así es, yo te recomiendo un abrazo gigante que pasen chau a todos los televidentes. Chao, chao. Bueno, se nos fue ya, Luisa, pero viene el sorteo que realizaremos de los libros que nos dejó la doctora Adri para todos ustedes quienes fielmente nos escribieron y cumplieron entonces los retos pero eso será después de estos mensajes institucionales. Estás viendo En Apuros ¡Amor! ¡Ya voy! Hemos aprendido muchas cosas en este tiempo. Hemos aprendido a lavar trastos y trastos y trastos y cubiertos y ollas y platos. Hemos aprendido a lavar muchísimo. ¡A lavar muchísimo! He aprendido a trapear. He aprendido a lavar baños. ¡Amor, ¿qué estás haciendo? ¡Trabajando! He aprendido a estar siempre ocupado para que no me toque hacer más cosas. ¡Amor! ¡Amor! Acuérdate que en media hora vamos a ver una película con los muchachos y lo que le falta por hacer. ¡A lavar! ¡A lavar! ¡A lavar! He aprendido a no alegar porque alegre o no alegre lo tengo que hacer. Hemos aprendido muchísimas cosas en este tiempo de aislamiento y aparte de aprender a lavar platos a trapear a grabar a grabar un baño hemos aprendido cosas mucho más importantes. Hemos aprendido a ser equipo, a crecer como pareja y por sobre todo a conocer a Dios como papá, a conocer su infinito amor, su misericordia y a ver su provisión en todos los días de nuestra vida. Por eso hoy a todos esos padres que se han esforzado por aprender a hacer los caseres domésticos que quizás no sabían hacer antes, a todos esos padres que se han esforzado por esbozar una sonrisa a pesar de la preocupación, a todos esos padres que a pesar de la incertidumbre que pueda representar este tiempo cada día se levantan con esfuerzo a ponerse de rodillas ante Dios para estar de pie ante el mundo y sus circunstancias, a todos esos padres hoy queremos decirles feliz día, papá. gracias Alejandro a su familia Montoya Madrigal por compartirnos esta experiencia porque el compromiso de una familia de ser papá mamá es así, unidos, el trabajo así como lo manifestaba él, puede que no sabían organizar una casa, lavar unos platos, pero todo se aprende con amor, siempre con amor y si se quiere ciertos mamis. Claro que sí, así es Luis y esto es un homenaje que le hacemos a los padres en su día, pues nosotros lo aceleramos después, pero es que todos los días es el día del padre, todos los días es el día de la madre y qué rico compartir con ustedes este bello mensaje que nos envía esta familia a través de WhatsApp 304-598-9068 y así de sencillo porque esto es Telemedellín, aquí te ves y aquí aprendemos, entonces ahí vimos que la cuarentena y estos tiempos nos han llevado a aprender muchas cosas como en el programa de hoy Luis que aprendimos sobre el cerebro de nuestros pequeños. Así es y que definitivamente tenemos que entender que es un cerebro inmaduro y que a través de nuestro ejemplo, de nuestro acompañamiento y de nuestra preparación porque posiblemente muchos no contábamos antes con las herramientas pero ahora hay muchas partes donde podemos aprender y tomar esas herramientas y por qué no aquí en apuros con nosotros que siempre les estamos dando herramientas para que esta tarea de educar a nuestros pequeños sea más fácil y más bonita, Juanpa. Así es, Luis y yo les voy a dar unos curiosidades, unas curiosidades con respecto al cerebro para que tomen nota y presten atención porque son curiosidades, curiosidades y aquí está, curiosidades del cerebro y dice así, uno nunca, nunca deja de funcionar, uno cree que entonces porque uno va y se toma la siesta y está ahí durmiendo plácidamente el cerebro se fundió y dejó de funcionar pero no, ahí está siempre trabajando, 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 así que nuestro cerebro es como el corazón, nunca para de funcionar. Clave número dos, tip número dos, curiosidad número dos, puede adaptarse a la desaparición de una de sus partes, o sea, este cerebro este órgano un poco gelatinoso puede perder un pedacito y seguir funcionando, se perderán algunas facultades, se perderán algunas habilidades, algunas cosas, pero tiene la facultad de regenerarse, hay casos muy impresionantes donde se ha perdido incluso hasta medio cerebro y las personas siguen levitas y coleando, ahí está, y curiosidad número tres, es el órgano más graso del cuerpo, 60% de grasa, si se llegase a quitar el agua que tiene compuesta nuestro cerebro, quedaría que pura, pura grasita. Así es, has visto, ¿conoces un cerebro realmente, Juan Piz, o no? No, nunca he tenido la oportunidad de conocer ni un cerebro animal, ni humano, ¿de verdad? Es hermoso, sí, yo trabajé en una clínica y como comunicadora me tocaba grabar una de las neuros que habían y no te imaginas cuando lo limpiaban, o sea, es demasiado bonito nuestro cerebro. Muy bien, vamos a ver entonces el resumen de estas curiosidades del cerebro y es, uno, nunca deja de funcionar, dos, puede adaptarse a la desaparición de una de sus partes, tres, es el órgano más graso del cuerpo, así que ahí aprendimos un poquito más sobre el cerebro. Y bueno, se viene ya el sorteo, vamos entonces a hacer el sorteo de los libros que usted tiene ahí, Lu, ¿y de qué se tratan esos libros? Bueno, son de la doctora Adri, como ya se los habíamos compartido, la especialista que estuvo con nosotros desarrollando tanto el tema del azúcar como del chocolate y mirando por qué no es tan beneficioso para nuestro cuerpo estos, bueno, el azúcar, porque resultó que el chocolate era puro azúcar y la doctora Adri nos regala estos libros para enseñarle, ella dice, a los papás alimentar muy bien a nuestros niños y para que ellos le cojan amor a las verduras y a las frutas, entonces acá tenemos secretos de superhéroe de las frutas y miren la belleza del libro, de pasta dura, las hojas son duras para que no pasen lo que hace mi Samu que coge los libros y de la emoción de ver los dibujitos arranca la hoja, así es, entonces aquí tenemos pues dos libros muy completos para que aprendamos sobre las vitaminas que inclusive nosotros muchas veces tenemos idea de si esta fruta que trae, a veces entendemos pues como las principales, la naranja, la vitamina C, pero... estudiamos los papás con estos libros y ahí nos dice cuáles ayudan al cerebro, cuáles son esas supervitaminas que ayudan al desarrollo del cerebro para que entonces estén muy atentos, vamos a sortear entonces ese que tú tienes en la mano, Luis, ese es el de las frutas o el de las verduras? ese es el de las frutas, ese es el de las frutas, entonces el de las frutas se lo habíamos prometido a quienes hacen parte de la tribu, para ser parte de la tribu es muy sencillo, nos mandan un mensaje a través del whatsapp 304-598-9068 y dicen yo quiero entrar en la tribu, ¿y qué se hace en la tribu? compartimos memes, noticias, tips de crianza, tanto lo hacemos nosotros como ustedes, por eso se llamo a una tribu, porque todos tenemos algo en común, entonces aquí tengo los nombres de los integrantes de la tribu que estuvieron compartiendo con nosotros y que se interesaron en el libro, así que los voy a lanzar, esto tiene todas las medidas de acepsia necesarias, nos lavamos las manos con agua, jabón y alcohol y ácido sulfúrico, clorhídrico y demás para que esto Luisa los pueda agarrar, yo lo hago así porque es que Luisa es modelo real, ella es mamá y modelo, entonces en los programas concurso, pues los modelos cogen los cositos, entonces Luis, vamos a lanzar y tú coges el papelito y vamos a ver quién gana el libro, pues por acá, por aquí tenemos entonces Mariluz Pérez, Mariluz Pérez es la ganadora del libro de las frutas, así es, Mariluz, que lo disfrutes, que aprendas muchísimo, acá tenemos las frutas con Mariluz, muy bien, yo estoy obsesionada con las tildes y ahí pienso en las tildes, vamos entonces a sortear ahora el de las verduras, listo, para el de las verduras la dinámica era que los papás y las mamás, que la familia se tomara una fotografía comiendo una fruta, una frutica, una frutica, entonces, Matías y Nicolás, ahí estamos viendo ya las fotos, Juan Piz, ahí estamos viendo entonces las fotos, Miguel Ángel Chaparro, Nicolás, Samuel y Mateo Espina, Juan Andrés García, María Alejandra García, Andrés David, la familia Arango, la familia Sandoval, Josué Garro, y listo, y por ahí hay una pequeñita que no supimos nunca el nombre, pero también entra en el concurso, ya le escribimos por WhatsApp, y yo tengo que hacer una corrección, una salvedad, una salvedad, para los televidentes que me han dado la foto que están comiendo fruta, es el libro de la fruta, exacto mi Luis, listo, sí, o sea, para los televidentes que nos enviaron las fotos comiendo las frutas, es el libro de las frutas, y para la tribu, es el libro de las verduras, perfecto, entonces vamos a lanzar una de las 11 fotografías que acabamos de mostrar, Luis, y tú la coges, y vemos entonces quién ha sido la familia ganadora, preparada, preparada, familia Sandoval, muy bien, la familia Sandoval, son los felices ganadores, y ahí los tenemos comiendo una deliciosa, jugosa, sabía, Juanpa, ¿qué hay? Bueno, ellos que disfruten mucho el libro, pero resulta que nosotros sí te queremos hacer un homenaje hoy, porque tú eres un papá ejemplar, dedicado, haces el oficio en la casa, te trasnochas, ahorita vienen días de trasnocho con tu próxima bebecita, que muy pronto va a nacer. Ya me estoy preparando, ya me estoy preparando física y mentalmente. Entonces aquí todos los compañeros, la familia Telemedellín, y por supuesto, yo como compañera de CED, y como amiga, te tenemos una tortita para que disfrutes con tu esposa, con tu sí. Me están ayudando a mi dieta, muy bien. Y felicitarte por ser un papá comprometido, amoroso, por ser un gran ser humano, porque eso es lo que va a hacer Samu, y tu bebecita que viene en casa. Ah, no, 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 yo en el corazón, en el alma, gracias, mil gracias a todo el equipo de Telemedellín, al equipo que está en el máster, al equipo técnico, a ti, a nuestra productora, ay, no, qué tallazo. ¿Cómo te fue el día del padre? No, usted bendiga y... ¡Chao! ¡Ey, no, no, no! Ahí está Juanpa. No, 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 muy bien, fue genial, fue genial, voy a compartir pues esta tortita con todos, ojalá la pudiera compartir con todos también. Allá les puedo compartir que fue un día muy especial, mi esposa se encargó de hacerlo magnífico desde que me levanté, ella se tomó el atrevimiento de hacer unas manualidades, ella no es muy buena para las manualidades, pero hace su mejor esfuerzo, así que mi esposita me sorprendió con una cajita, con un juguito, un postrecito, una cartica, un valecito que yo puedo hacer efectivo, reclamar cosas no materiales, todos son detalles y actitudes que ella puede cambiar y que podemos compartir y con eso pues me mató y también la llamada y los mensajes de muchos televidentes y de muchos amigos que me hicieron sentir este segundo año de padre muy especial. Como sabemos no le podemos dar abrazo pero el reconocimiento porque es un gran padre. Bueno, se hace lo que se puede, se hace lo que se puede, Luis, mil gracias y a todos ustedes también por este gran detalle y por acompañarnos en estos apuros, así que nos vemos con más apuros en Telemedellín. un abrazo. Un abrazo para todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.